Y yo no lo sabía, ya lo invité, que yo no lo sabía, ya lo invité Hay a una fiestecita, que pena pasé, hay a una fiestecita, que pena pasé Se sentó sobre el pastel, metió el perro en la nevera, en su carro se subió Y ya la pone cocinera, la cambió por la escalera Especó como señores, eso no vuelve a pasar, le pido que me perdone que eso no vuelve a pasar Todo había pasado, y me lo hiciste, todo había pasado, y me lo hiciste Y yo no lo vuelvo a hacer, y dijo avergonzado, y no lo vuelvo a hacer Ayer sábado hicieron, tremendo rumbo, ayer sábado hicieron, tremendo rumbo Ayer mochi lo invitaron, y ahí apareció, ayer mochi lo invitaron, y ahí apareció Omar con mochi apareció por ahí Con todo caiga a pelear, se creía el superman Al gato de la obesidad, no bañó con gasolina, y a los zapatos se quitó, y en la sábado tiró Y también a doña Esther, la invito para contener, a todo el mundo molesta Nadie los puede aguantar, que saquen al agua fiesta, comenzaron a ritar Que lo saquen, que lo saquen, a eso también, a eso también Que lo saquen, que lo saquen, a eso también, a eso también, a eso también Y con todo caiga a pelear, se creía el superman Al gato de la obesidad, no bañó con gasolina Y con todo caiga a pelear, se creía el superman Y también a doña Esther, la invito para contener, a todo el mundo molesta Nadie los puede aguantar, que saquen al agua fiesta, comenzaron a ritar Que lo saquen, que lo saquen, a eso también, a eso también Que lo saquen, a eso también, que lo saquen, a eso también, a eso también A eso también, a eso también, a eso también, a eso también Que lo saquen, a eso también, a eso también Que los sigue, caballero, legal al super y cortó Y del clato también llego, por eso luego me voy, ay, mamá ¡No voy para la escuela!